¿Te has dado cuenta de la belleza de lo simple? En San Gil Santander, una ciudad de Colombia, lo invisible ante los ojos, se convierte en lo esencial. Somos los del Pacífico y buscamos conectarnos con la totalidad de la naturaleza, compartiendo buenos momentos. La capital del deporte extremo en Colombia nos invade con una energía eufórica, donde un grito de victoria es lo único que vale. La capital del deporte extremo en Colombia El proyecto suele ser más emocionante que la llegada. Parichara, un pueblo en silencio que nos susurra los miles de años de historia, plasmados en sus calles. Escucha, percibe y contempla la grandeza que nos regala la naturaleza, siendo conscientes de que lo único que existe es aquí y el ahora. Los del Pacífico queremos encontrar esa paz en una Colombia que nos invita a ser parte de ella. En un país tan rico en cultura y vida, intentamos perdernos en este pulmón del planeta para encontrarnos a nosotros mismos. Gracias, Colombia.